El Dios te jingirilu chanim, te jingla el culzú y te jingin jingno tzúú A ver, su grecuyachis chue, su petnach chubanik Lo que petnach chubanik es cantar y dar gloria a Dios El hermano Franky Kubik, quiero testificar las maravillas de Dios Quiero publicar las maravillas de Dios Suba la quinquicotic, suba la nalengre, suba la contento y no me queda conformo Que yo gozo solo, que yo estoy contento solo Quiero invitar al grupo, quiero invitar al pueblo a Judá Estudio Que venga a glorificar y bendecir el nombre de Dios Y cuaj también, el pueblo que viene a gozar Y cuaj, riachujab, riachukib y petok chik van a gozar Chik van a cantar, chik van a glorificar el nombre de Dios Que cha, el hermano Franky El hermano Franky Kubik, un día Que para este hombre ya no haya posibilidad Que ya no se puede, que ya no Pero gracias por la misericordia de Dios Que ahora puedo darle una acción de gracia Y puedo hacer una fiesta por mi hija Que Dios me ha dado, dice el hermano Franky Que el Señor le bendiga Así que a mis estimados hermanos O la presente Que ya no se puede Que ya no se puede Para ese varón ya no haya solución Para este varón ya no hay salvación Dios ya lo tiene preparado ya Ya pronto Dios lo va a levantar Dios lo va a levantar Pero Dios te voy a levantar hijo Te voy a levantar Dios nos dice así Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Porque para poner su momento de pie Lo que han visto las obras de Dios Que se ponga de pie Quien es el que ha visto las maravillas de Dios No le cuesta glorificar a Dios Lo que han visto el milagro de Dios No le cuesta decir Gracias Señor Gracias Papá Cantemos ese canto En el nombre de Dios Viene el aplaudir Gracias Jesús Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Después de la tormenta Viene la calma Viene el... Si a Cristo te doyías Tú se la pides Él te dará No importa que religiones Lo que hagas sufrir Si al nombre de mi Cristo Te estirando, tendrá que oír una vez más Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te dará No importa que religiones del enemigo te hagas sufrir Si al nombre de mi Cristo, sagrando nombre, tendrás que oír Ahora canta, 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 ahora canta el nombre de Jehová Ahora canta, 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 ahora canta el nombre de Jehová Se puede creer la gloria a Dios, se puede creer la acción de gracias en esta tarde A eso hemos pedido, a eso hemos pedido, gracias Jesús Después de la tormenta, viene la calma, viene la paz Si a Cristo de rodillas, tú se la pides, Él te dará No importa que religiones del enemigo te hagas sufrir Si al nombre de mi Cristo, sagrando nombre, tendrás que oír Ahora canta el nombre de Jehová Ahora canta, 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 ahora canta el nombre de Jehová Porque aunque a la palma en esta tarde Verás en esta tarde